Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Fleet Facility y acaba de salir una actualización navideña, miren chicos, hay un pinito y me imagino que debe de haber cosas aquí Martillos, no, me metí en mi inventario, yo no quiero en mi inventario, yo quiero la tienda ¡Y sí! Hay cosas nuevas, solamente que están muy caras Me tocó ser súper aliente, ahorita que se termina la partida le voy a enseñar mejor las cosas porque ni siquiera yo alcancé a verlas Me metí en cuanto miré que estaba la actualización de Fleet Facility ¡Uh! Computador en un ratito A la primera nos vamos a escapar nosotros tres No sé qué tal sean estos compañeros porque nunca me había tocado jugar con ellos ¡Uy! Estoy escuchando la bestia Pero si me alcanzo a salir ¡No! ¡No, no, no, no! No sé qué me pasó Creo que me moví, creo que me equivoqué de tecla A ver, vamos a irnos por este lado porque se va a ir por allá ¡Hola chicos! ¡No, no, no! ¡Sí viene, sí viene, sí viene, sí viene! ¡Ay! ¿Qué viene, qué viene, qué viene? ¡No hay puerta, no hay puerta! ¡No hay ventana, no hay ventana! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me va a atrapar la primera! ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡Listo! ¡Logramos escaparnos de esta bestia! ¡No, no, 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 no! Estamos encerrados aquí Ok, ok, ok Ok, logramos escaparnos de esta bestia ¡Uf! Lo bueno fue que el otro compañero se equivocó Si no, sí nos hubiera atrapado a nosotros ¡Ay! No sé cómo regresar a esa computadora A ver, Lau, sin equivocarte otra vez Sin equivocarte A ver... Allá, por lo menos me consta que los compañeros estaban reparando Bueno, hackeando Y la bestia sí está activa Primero se te queda viendo y después va y te ataca Pero sí está activa ¿A quién le tocó ser la bestia? ¡Niancat! Y el otro... ¡Ay! Casi me equivocó Le tocó a... Tiburo A Tiburo le tocó ser la bestia ahora Ya casi, ya casi Llevamos la computadora por la mitad Y... Los compañeros se reparan Ya casi terminan... Se volvieron a equivocar Oferén no los atrape Porque... Bueno, aunque esta bestia es nivel 3 Así que no sé si voy a ser una buena bestia o no Pero ya vamos aquí Ya casi terminamos Y se volvieron a equivocar Chicos, no se equivoquen tanto Si no, esa computadora se va a buggear Y ya no podremos repararla ¡Y solamente queda una! Voy a intentar volver a la computadora en la que estaba Pero se me olvidó por dónde era Eh... Me vine por aquí Y... Derecha o izquierda Derecha o izquierda Por acá Y aquí está la ventana Eh... No, aquí no era Me equivoqué de sitio Oh oh Necesito encontrar esa computadora Es que ya me faltaba poquito también No Sí Oh, ya la hackearon Creo que era de aquí donde se estaban equivocando La bestia anda por allá Y aquí en el centro debe estar libre Ay, me caí Pues... Ya hackearon esa computadora de ahí Y la bestia anda por abajo Y acá no hay otra computadora Vamos a bajarnos Lo bueno es que no nos ponemos lentos cuando saltamos Ok Allá está el compañero Voy a buscar otra computadora mejor Siempre hay más computadoras Y aquí debe de haber Siempre hay una aquí No se equivoquen tanto, chicos Si no la bestia va a venir para acá ¿Es aquí? No, no es aquí Pero me encont... Ok Me había encontrado con el compañero ¡Uh! Le pegó a la compañera Le pegó a la compañera Le pegó a la compañera A ver Le voy a cerrar la puerta Con permiso, Nyan Cat Si le cerramos la puerta va a tardar más A ver ¡Ey! ¡Deja! Le voy a pegar ¡Córrele, córrele, chica! Y ella le cerró la puerta Acá está, acá está, acá está No encontré la computadora ¡No! ¡Se fue la bestia! ¡No! Ni modo Esa bestia no supo perder Y creo que... No, no nos dieron el dinero Esto no es justo ¡No! ¡Esto no es justo! ¡Miren! ¡Qué hermoso se ve el mapa ahora! ¡Así con nieve! ¡Me encanta! Hay bolas de nieve aquí en el agua Y los podemos empujar Empujar Voy a votar por un mapa ¿No hay mapas navideños? No Pero voy a votar por este Creo que este es el de la granja Y vamos a ver qué tal nos va En esta nueva partida Y la verdad es que estoy fascinada Con estas nuevas cosas navideñas Aquí en Fleet Facility Ya está por empezar Ojalá y no me toque ser la bestia Yo no quiero ser... ¡Ah! ¡Cierto! Había olvidado que les dije Que le iba a enseñar este de aquí Y vamos a comprarnos... Eh... Los martillos Ok No, no me tocó ser la bestia Pero primero vamos a comprar esto Tenemos muy poquitas probabilidades Yo quiero este el de muñequito de nieve Vamos a ver qué nos toca Y vamos a darle a parar ¡No! ¡Nos tocó uno de hielo! ¡Yo no quiero de hielo! Mmm... Vamos a comprar otra Otra más, otra más, otra más Y... ¡Stop! ¡Este está muy bonito! El martillo de jengibre Ahora vamos a comprar de aquí Yo quiero este de Rodolfo Vamos a ver si me toca Mmm... ¡Stop! ¡No! Me tocó uno de nieve Pero es muy lindo Así que vamos a intentar otra vez Ir por el de Rodolfo ¡No! ¡No me tocó! Ahora sí chicos Vamos a ir a ayudarle A los compañeros Porque ya me gasté mi dinero Y no le puedo dejar a ellas Son las que reparen Todas las computadoras A ver Vamos a saltar por aquí Por la orillita ¡Ay! Fue justo en la computadora de arriba ¡Ey Cleo! No huyas La bestia no viene Quédate aquí Cleo ¡Hola! Se llama Cheesy Girl Ok No se vayan a equivocar ¡Ay! Le quedó muy poquito ¡Listo! Vamos a ir por las otras computadoras Le tocó a Nyan Cat Y es nivel 9 Solamente que no No sube No puede subir Anda buscando por dónde Vamos a ir por la computadora Que está aquí en la granja Ojalá y sean dos Las que estén aquí Para reparar rápido E irnos Porque yo quiero ver Mi nuevo martillo Y mi nuevo Y mi nuevo ¿Qué es lo que se usa en la espalda? No sé Esa cosita de aquí A ver qué tal Nos queda Porque tenemos que tener Estilo navideño Incluso para ser las bestias ¡No! Atrapó a nuestra otra compañera Ojalá y esta vez No sea campera Cleo Por favor repara esta computadora Bueno Jaqueala Porque yo me voy a rescatar A nuestra compañera Por favor Repara Repara Jaquea Jaquea Todo lo que puedas La dejó en la parte de arriba Oh oh Pobrecita ¡No! ¡La está campeando! ¡No! Lo siento Pero voy por ti Y espero la bestia No me atrape rápido A ver A ver A ver A ver ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Le volvió a pegar! ¡Lo siento! Salta 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 Sin parar Voy a abrir esa puerta de aquí ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Viene! Por suerte Alcanzó a cerrar la puerta Ojalá y si se haya tirado Para que Oh 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 A ver Vamos a verla Vamos a verla ¡Corre! 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 ¡Somos unas pros! Acabamos de salvar A nuestra compañera De una bestia campera Oye Cleo Te dije que repararas Bueno Que hackearas Porque yo solita Podría haberla sacado Bueno No No Yo solita No pude haberla sacado Pero muchas gracias ¡Oh! ¡Se lo terminaste! ¡Eso es genial! Aquí arribita Aquí arribita Ya no hay más computadoras Así que hay que irnos Vente Cleo Tenemos que buscar Más computadoras Para hackear Aquí casi siempre hay una Vamos a entrar A ver qué Dije ¡Hay que entrar! Ok Sí pude Sí pude Ahora vamos a ponernos A hackear aquí Ay Chicos Eviten ser camperos Porque así no se disfruta Del juego Por favor Cleo No te vayas a equivocar Aunque ya miré Que tú solita Sí las puedes Reparar sola Ok Entre dos Vamos ¡No! Esta vez Yo también Se volví a ir ¡No! Ya que habíamos Hecho Algo grande Y no me subieron Casi nada De puntos ¡No! Esto no es justo Íbamos muy bien Miren Aquí hay una carola Malvada No Estábamos Haciéndolo Muy bien Chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos De Flita Facility Y también Recuerden que estoy Haciendo un sorteo Bueno no es sorteo Les voy a regalar Un dragón de las nieves O dragón de escarcha A las personitas Que sean muy activas En mi canal Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!